Hola nuevamente, y en esta oportunidad voy a complementar la miniserie de videos que hicimos en respuesta a las preguntas puntuales que me estaban haciendo. Entonces, hablábamos en los videos, simplemente para resumir rápidamente, de la importancia del lugar de donde partimos cuando interactuamos con otra persona. ¿Y cómo los vemos? ¿Si los vemos a través de los filtros de nuestras opiniones, de nuestras creencias? ¿O si vamos más allá y podemos ver aquello que es verdad, una verdad fundamental en todos los seres humanos? ¿Y es la esencia incambiable de lo que somos? ¿Y cómo con esa presencia nuestra, cómo al verlos sin esos filtros, se empieza a generar una conexión, un espacio de confianza, un espacio de compasión, de compasión mutua y un espacio de exploración curiosa? Es increíble cómo los seres humanos notamos más allá de las palabras del otro. Como cuando estamos enfrente de una persona que nos sonríe y nos dice cosas bonitas, pero eso no aterriza realmente en nosotros, y es porque la otra persona está como sonriéndonos, pero de acá para afuera, pero por dentro está, ay pobrecita, ya está, ay mire, ya está, ay mire, y es que no, o juzgándonos, es que esta persona es esto, es que esta persona es verdad. A pesar de lo que intentemos expresar, cuando el lugar desde el que partimos no es el lugar de conectar de un ser humano a otro ser humano, no con los filtros de nuestras creencias, de nuestros juicios, sino desde esa, para mí de las mejores formas para describirlo, es esa exploración curiosa de nuestra magnificencia como ser humano, no como este tipo de persona, no relacionarnos con otra persona por su comportamiento, por lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, o por el color de su piel, o por sus preferencias, no, de un ser humano a otro ser humano. Ahí cambia absolutamente la relación, ahí hay un poder de presencia mutuo, que es enriquecedor. Y eso es fundamental cuando nos relacionamos con cualquier persona, pero aún más, cuando queremos y tenemos la intención de multiplicar bienestar con otro ser humano, en este caso, niños o adolescentes. Hay un decir que, que es algo como, no quieras que, algo así, no quieras importarme hasta que no sé que yo te importo, y ahí es, no quieras que me importe lo que me estás diciendo, a menos de que yo sepa que te importo, pero para mí, lo que, lo que eso, más allá quiere expresar, es hasta que me vea, no quieras que me importe lo que tú quieres decirme, hasta que yo no sepa, no sienta, que tú me ves por lo que soy, no por mi físico, no por mis creencias, no por mi comportamiento pasado, presente, futuro, no porque me veas, calificándome de acuerdo a lo que se supone, debo ser o no debo ser, que yo sepa que te importo, es porque siento, que me ves como un ser humano, con esa misma esencia, de esa magnificencia, presente en todos, y hay algo muy poderoso que se genera desde ese sitio, desde ese lugar de conexión con otro ser humano. ¡Suscríbete al canal!